Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl No quiero estar en los zapatos de ese día, la verdad. Más allá de, a ver, más allá de Saldivia, creo que Kikoloko tiene que preocuparse de sí mismo, del plantel de la U, no de un solo jugador. Porque creo que hoy en día la U no tiene ni individualidades, que por ahí te pueden generar ganar un partido de una sola persona, de un conjunto, donde creo que viene de menos a más, que está buscando un orden primero, un funcionamiento, en el cual es de esa, ese conjunto de jugadores en el cual para el día domingo lleguen y puedan armar jugada y poder llegar al gol. No tanto como Kolo Kolo, Kolo tiene individualidades donde te puede marcar la diferencia, te puede marcar ahí por el caso de Castillo, el caso de Marco Blavo, por decirte, dos jugadores que son desequilibrantes por los costados, así que creo que eso va a marcar el partido. Keno Trotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit, disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro Seisaguirre, todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl.